¿Qué es lo que nos ha dado cuenta? Nos hemos dado cuenta desde hace tiempo que es absolutamente imprescindible llegar a nuestros empleados con un sistema de comunicación que sea ágil, que sea muy visual y que además les tenga informados de manera inmediata de todos los cambios que se producen y también que a nivel corporativo puedan conocer lógicamente que están integrados dentro del proyecto tan ambicioso que ahora mismo está incluido dentro del Grupo Rodilla. Evidentemente, en cuanto a la acción de comunicación en el siglo que vivimos, la tecnología ocupa un papel absolutamente imprescindible y lo que intentamos hacer en nuestro sistema de comunicación o lo que hemos hecho sobre todo este año a través de nuestra Internet y algunos canales que al fin y al cabo terminarán en el móvil el verdadero dispositivo que entra a todos los empleados y de una manera lo más ágil posible pues intentar que todos los cambios en este caso semanales a través de una revista que antes hacíamos en papel o después hacíamos en correo y que ha terminado a través de una cosa tan sencilla como el WhatsApp, enviamos vídeos en donde se informa a la gente de todos los cambios operativos vídeos de dos minutos, dos minutos y medio, tres minutos en donde se informan de estos cambios y se informa de todas aquellas cosas que un empleado debe saber y para que se sienta participado dentro de todo lo que el negocio está necesitando es una cosa bien sencilla pero que en realidad es absolutamente útil el empleado lo recibe en su propio móvil y esto, que es algo tecnológicamente tan fácil realmente ha causado furor en cuanto a la aceptación que ha tenido por todos los empleados que se sienten mucho más participados de toda esa información que navega en ese canal no no